...iniciativas que pueden servir a los confines no productivos o iniciativas que se pueden llevar a cabo desde asociaciones. Me cuesta mucho creer que una empresa privada lleve a cabo una iniciativa que no sea productiva, que no tiene mucho sentido. Y entonces, bueno, no sé si esto ha cambiado en las convocatorias que pueda volver a salir, pero está en noviembre. No sé si esta percepción ha cambiado o es algo que no acabamos de entender. Yo estoy hablando con el grupo de Frenocado que me retocaba en aquel momento y es algo que no se llegaba a esclarecer de cómo lo podíamos hacer, porque iniciativas tenemos y muchas, pero es difícil ver cómo se pueden canalizar. Y por otro lado, conocer también qué desfase hay entre que se presenta una iniciativa, se aprueba, se ha visto bueno, se empieza y todo, qué desfase hay entre este momento y el momento en que se reciben los fondos, porque en el momento actual cuesta mucho avanzar, comenzar desde cero o desde menos, no sé cuantos, para que después y sobrevivir hasta que te llegue la certificación final y el pago aplicado. Bueno, respecto al tema de las medidas productivas, se puede llegar al 35% con máximo de subvención y esto está en la primera convocatoria y conversar en la segunda. Esta iniciativa nos viene expuesta por el programa de desarrollo, por la TDR, donde limita el suporte máximo de subvención de porcentaje que puedes aplicar a estas iniciativas productivas, hechas por entidades con carácter productivo. Y las no productivas estaban a un porcentaje del 80%. Se considera que siempre tiene, digamos que las no productivas tienen las entidades que las realizan más dificultades para conseguir un dinero y poder hacer este tipo de actividades que estaban restringidas. Por eso se les daba este porcentaje más elevado. Y que las empresas, bueno, pues que también tienen que arriesgar o poner su parte de capital para hacer la inversión. Pero este límite nos viene impuesto por el TDR y se van a tener este límite del 35%, con una posibilidad de un 5% más si se aplica todo el tema de la aplicación del Poder de Responsabilidad Social en las empresas, que es un tema que se está trabajando para poderse aplicar en las próximas convocatorias. Pero este nos viene marcado y aquí sí que no tenemos más margen de maniobra. Y respecto a la segunda, de los timings que van desde que se entra el expediente hasta que lleva la resolución, yo pondría la primera convocatoria un poco como convocatoria piloto, porque los grupos estábamos constituyéndonos, los técnicos se están formando. Digamos que los inicios de los programas pienso que siempre cuesta por todo el tema de administrativo. Pero según orden, pueden pasar desde la presentación de la solicitud hasta la resolución un máximo de seis meses de tiempo administrativo que se les da la respuesta a un promotor. Ahora estamos, pues que durante este mes, en principio, ya van a ir llegando las aprobaciones de proyectos al departamento y haciendo las resoluciones y se acabaron de presentar el 27 de abril. O sea, que nos hemos puesto en unos cuatro meses de tramitación administrativa, pero yo entiendo que esta primera convocatoria la hacemos como piloto y que en la segunda iremos más rápido, por el motivo de que todos ya den los procedimientos administrativos más involucrados en nuestros procedimientos. El módulo informático que se aplicará, esperemos que esto también lo vaya solucionando y que sea un poco más rápido. Pero bueno, tal como se decía en alguna intervención anterior, los temas administrativos no son rápidos, porque hay mucha gente que interviene en toda la cadena. Comisiones de flexibilidad, comité técnico, asuntas... Se intenta ir lo más rápido posible, pero también tenemos un tema y que los expedientes son complicados, porque también el tema burocrático que conlleva, licencias, permisos, etcétera, está apostando, porque la gente tiene a veces las actividades como las tiene, las administraciones locales que tienen que dar los permisos de respuesta y tú, un expediente antes de que circulas a su resolución tiene que tener toda la documentación completa. Y esto nos ha costado en algunos casos, un par de meses, perfectamente, que estuviese completa esta documentación. La idea es que vaya más rápido que esta primera convocatoria, y intentemos la documentación, porque los promotores los tenemos con nosotros, que ahora bien nosotros estamos a pie de obra y intentemos, ¿no?, porque primero también ellos tienen que hacer una resolución, tienen que pagar la actuación cuando la hayan hecho y después cobrar. Y espero que los procesos vayan rápidos, pero estamos empezando también. Es un tema que se tiene que tener en cuenta. Sí, yo en cuanto a los procesos y al tema administrativo, ¿el tema administrativo es como es? Es decir, hay lo que hay y hay que cumplir con lo que hay que cumplir y hay que garantizar que luego cuando tienes las múltiples y múltiples inspecciones europeas, pues hay que... Yo os diría que en el cambio que se ha pretendido hacer del pasar del gestor de documentos al dinamizador, hay un objetivo en que los grupos, en esta primera convocatoria, se crearon los grupos y les metimos una convocatoria encima de la mesa mañana. Y por tanto, ni habían preparado nada, ni estaban preparados y han tenido durante estos primeros meses que poner en marcha los expedientes que muchos de ellos nacían de poca cosa. ¿El objetivo ahora cuál es? ¿Y cuál es la diferencia con el pasado periodo? En el pasado periodo, cualquier persona que quería poner en marcha una casa de turismo rural, cogía un papel, llenaba sus datos y decía que estaba interesado y se iba al grupo de acción local, metía aquella allí y dos años después aquel proyecto se iniciaba. ¿El objetivo de ahora cuál es? Que los grupos de acción local trabajen en la previa. Es decir, ¿qué les pedimos ahora? Aparte de cerrar ya esta convocatoria, lo interesante es que aquellos proyectos que ahora no entran porque no estamos maduros, acompañéis a la gente a madurarlos y que cuando salga la convocatoria estemos en marcha. Es decir, no puede ser que tengamos, como teníamos, infinidad de solicitudes que no tenían licencia de obras de la edad o que no sabíamos si aquello tendría un buen fin porque era una instalación de no sé qué en una zona que no era urbanizado. Tenemos que... Es decir, la idea es cuando usted la convocatoria el expediente tiene que estar maduro y ese es el gran cambio porque la gente claro, le dices ¿cuánto tiempo van a tardar ahora? Mire, si usted tiene el expediente preparado esto va a ser rapidísimo. Si usted no tiene el expediente preparado antes tardaron dos años en montar el expediente y lo que pretendemos es que usted tenga el soporte para montar su expediente y cuando lo tenga montado vamos a ir muy rápidos. ¿Por qué? Ahora con convocatoria igual vamos a tardar tres meses porque menos tiempo es imposible en que usted tenga la resolución. Una vez tenga la resolución usted puede hacer empieza a hacer su proyecto que más que más se puede hacer